¿Para que es el desastre? ¿Para que es el desastre? ¿Para que es el desastre? ¡Para que es el desastre! ¡Para que es el desastre! ¡Para que es el desastre! No tenes la nervura suficiente, weon Andale Pero no, no puede ser así Vos tenés enajenado a lanzarse, weon ¡Lanzarse! Guarda, guarda esta parte desde tu punto de vista y mandamela ¡Para que es el desastre! ¡Para que es el desastre! ¡Jajaja!